Fueron un promedio de 5 delincuentes quienes el domingo último, al promediar las 8 de la noche, asaltaron y robaron a un grupo de conductores, entre motocicletas y conductores de autos y camionetas. El hecho sucedió a 2 kilómetros de la entrada a la tricentenaria Lamas. Una de las víctimas relató detalladamente lo que sucedió. Bueno, era al promediar las 8 de la noche, yo bajaba a recoger a unos familiares del aeropuerto y me di con la sorpresa de que, más o menos kilómetro 2, viniendo de Cajatache hacia Lamas, me di con la sorpresa de que había montículos de árboles, motos, yo fui la primera camioneta. ¿Cuántas motos ya habían, una aproximada de cuántas motos ya habían? Yo vi 4 o 5 motos, yo ya, al momento que me apuntaron con una arma de afuera, o sea, yo me puse negroso y luego me dijeron. ¿Hizo todo lo que te decían? No, me dijeron... ¿Hiciste todo lo que te decían para luego? Claro, me dijeron estacionarte, después me dijeron estacionarte a la izquierda, yo lo que atiné era bajar del carro, echarme en el suelo y nada más. Después escuché que venía un carro, por mi atrás que le chocó a la camioneta de mi hermano. Le chocó, me parece que les quiso como si fuera a atropellarlo. El joven conductor dijo que los delincuentes le obligaron, apuntándolo en la cabeza con un arma de fuego, a trasladarlos por la localidad de Churuzapa y Maceda. Ahí desaparecieron. Yo estaba echado en el suelo, después preguntaron, ¿de quién es el carro? Pues yo dije, que es mío, ya tú nos vas a sacar de acá. Saqué, subieron, empezaron a rebuscar carros que venían, había dos carros que venían de Tarapotalamas, que les agarraron, les sacaron, y ahí es donde subieron, y uno a mi costado, pues apuntando con una arma. Me dijeron, me vas a sacar de acá, con palabras o esas. Yo lo que a tener, nerviosismo, solamente me fui. En principio, yo digo que se han sido 5 o 4 personas, 5 o 4 personas que me dijeron, subieron a la camioneta, me vas a sacar de acá, nos fuimos con el rumbo marginal, hacia la carretera, pasando la entrada de Cunyumbuqui, a dos curvas más, para bajar de Macera, ahí me dijeron, estacionate acá, bajaron, y me dijeron, lárgate de acá, y me fui, y yo nervioso, nervioso, me fui, y encontré el carro de la policía recién, la entrada de Macera. La víctima de asalto dijo que era imposible reconocer a los asaltantes, porque tenían el rostro tapado con polos y trataban de hablar como colombianos, pero se les notaba el dejo de la selva. Refirió, entre las personas asaltadas, estaba un efectivo policial, pero que no pudo hacer nada, ya que se encontraba con su hijo. Justamente había un policía ahí, que por estar por su hijo, pero que no ha hecho nada, es lo más normal que puedes hacer, yo igual, estando con mi hijo, yo no pude hacer nada también, ¿no? ¿Usted, en el momento que llevó a esos sujetos, no logró ir, ver el rostro? No, no, estaban cubiertos, estaban cubiertos con polos, no, con polos, estaban cubiertos con polos, y no, 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 solamente había uno que se le vio solamente la parte de acá, pero estaba con el polo descubierto, o sea, el polo parece como si se hubiera caído, ¿no? Pero, no, pero yo supongo, tengo la certeza de que son de estas zonas. De estas zonas. Son de estas zonas. Me comentaba que querían hablar como extranjeros. Sí, ah, bueno, quizás se me sorprendió de que querían hablar como colombianos. Pero no les salía. Pero no, 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 se identificaba claramente que eran de acá de la zona. Es la primera vez que a usted le pasa esto. No, es la primera vez y realmente es una experiencia desagradable, ¿no? Porque ya me han, solo el hecho de que te apuntes con la pistola en la cabeza es jodido. Cristian Salazar dijo que a 200 metros de donde se produjo el asalto hay un control de vigilancia, que a su parecer más se dedicarían a pedir dinero que cuidar por la seguridad. Bueno, de que haya un poco más de control, ¿no? Un control en las carreteras, así como antes. No voy a hacer de que vuelva a seguir todo esto, ¿no? Vuelva a seguir todo esto y, bueno, y bueno, también hay un lugar de vigilancia ahí que yo solamente creo que se dedica más a pedir dinero que a otra cosa que a cuidar, ¿no? Porque de ahí solamente fue de unos 200 metros, nada más. Y no había nadie. Sí, yo tuve unas veces algunas discrepancias con algunas personas, ¿no? Porque casi te quieren obligar a pedir un apoyo, ¿no? Pero lamentablemente no cumple con un trabajo de vigilancia, ¿no? Yo creo que el trabajo es de la policía. No, no... Debería de intensificar lo que es el tema de seguridad en las carreteras. No, sí. Sí, porque más que todo cuando ya se acercan este tipo de cosas, de fiestas, más que todo ayer ha sido un día importante, ¿no? Que es el día del padre, ¿no? Quizás eso se han aprovechado la gente.